Hola amigos, ¿qué tal? Soy Alfredo Escobar, bienvenidos a mi salón y les quiero dar algunos tips de maquillaje que espero que les sirvan mucho Pero hay cosas bien importantes como lo son también los contours digo, hay contours claros y oscuros porque las zonas, obviamente, si quieren enfatizar pómulos oscuros, la nariz y así y los claros, porque luego viene el juego de claro y oscuro son para resaltar como un mentón hundido o una nariz también hundida o para dar un poco antes de iluminar para enfatizar esas zonas y juegan un papel muy importante tanto los blush los blush ahora yo los he comprado mucho en crema este es polvo, pero me gusta mucho en crema porque son más perdurables también los polvos, es muy importante los polvos y el tema, no se polven toda la cara porque ya no se usa la cara como un polvorón ya se, si se usa ya como por lo mismo que iluminamos y se ve un poquito como grasosito este, también los polvos van solamente en ciertas zonas para que se, que se abrillan tan mucho como igual la punta de la nariz o estas zonas de aquí se pueden poner los polvos translúcidos o los compactos digo, también hay gente que es de piel muy grasa y necesita los compactos pero esta ciudad es un poco seca entonces no tenemos tanto problema con eso los delineadores, otro tema o sea, adentro achica el ojo si quieres meterlo adentro el delineador para intensificar tu mirada es padre, pero tienes que sacar las sombras más afuera para que se van más grandes y no te afecte no se vea el ojo más chico también hay colores dentro del ojo o aclararlo con un color carne hay muchas formas de, de jugar la verdad, yo pienso que que atreverse a ir haciendo las cosas en tu cara va a lograr que tú vayas mejorando cada vez más tu, tu propio maquillaje bueno, pues yo espero que les hayan servido mis tips este, si alguna duda llegan a tener no duden en contactarme personalmente mandarme un inbox o lo que sea de verdad si les voy a contestar y de verdad, pues inténtenlo es bien padre a mi me encanta o sea, llevo un montón de años en esto y me sigue encantando como sigue evolucionando los temas del maquillaje y los productos que están cada vez mejores espero que les haya gustado y espero verlos próximamente en otra cápsula muchas gracias, que tal